El turismo rural tendría que ser uno de los primeros que tendría que mirar por el medioambiente. Muchas de las soluciones de aplicación de la RCE son a veces mucho más imaginativas que caras. La idea era seguir viviendo donde habíamos nacido y para ello creamos una empresa donde se crearon lugares nuevos de trabajo para seguir viviendo en la zona donde habíamos nacido. El entorno, uno de los bienes más preciados que tenemos y que hay que preservar. El siglo XXI es el siglo del cambio social y económico, el momento de hacer las cosas de otra manera. La responsabilidad de mejorar nuestro futuro es de todos. Nuestras empresas, por pequeñas que sean, pueden hacer que este sea un cambio profundo y real. Y el mundo rural tiene mucho que decir sobre eso. Aquí comenzó todo. Aquí tiene que empezar el cambio. En esta casa tenemos lo que son las placas solares, que son para el agua sanitaria. Hacemos toda la recogida de aguas pluviales, que después las utilizamos para el riego. Tenemos una piscina de agua salina que por lo tanto no lleva cloro. Tenemos también un caballo que nos hace la limpieza del bosque y aparte de que toda la parte orgánica que él deja nos sirve para el huerto. En la cocina también hemos puesto contenedores para la recogida selectiva. El hecho de tener esta casa vecina desde un punto de vista pedagógico y didáctico nos puede facilitar que podamos trabajar de forma muy directa el día que nos convenga todo el tema de gestión de residuos, energías renovables, con una visita al lado. Los beneficios son más, primero, a nivel de conciencia o de tener ganas de tener una empresa que sea un poco modelo de buenas prácticas. A nivel externo, como somos muy militantes de esta zona, de nuestra comarca, colaboramos sistemáticamente con muchas entidades culturales y sociales sin ánimo de lucro. A nivel, digamos, interno, lo que hacemos es potenciar o facilitar la libertad de horarios, lo que permite una conciliación a la práctica de la vida laboral con la vida familiar. La flexibilidad de horario ahora me va perfecto. Antes hacía jornada partida de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 8, pero al ser madre y ten responsabilidades familiares, lo que propuse fue cambiar horario. Y ahora lo que hago es, a las 9 ya los dejo directamente en el cole, los recojo a mediodía y por la tarde estoy con ellos porque además tengo reducción horaria. Nuestra filosofía es, a través de la elaboración de platos precocinados, potenciar la producción local y el consumo próximo de estos platos precocinados. Desde la empresa lo que intentamos es conseguir fidelizar al cliente a través de la máxima información y transparencia posible. Como tema de cliente final tiene un precio fijado. Traspasamos esto a lo que son los proveedores. Nuestros proveedores tienen también el precio fijado. Es un precio que se ha pactado conjuntamente y ellos, de esta forma, ellos saben que todo lo que producen está al mismo precio. Y de esta forma fijamos también lugares de trabajo en producción de materia prima en la propia zona. Es un privilegio el hecho de conocer a la persona que elabora, al artesano, que está elaborando el producto. Incluso algunos días, que en un sábado hemos vendido mucho, puedes llamarle, puedes llamarle, oye, José María, que se me han acabado los canalones. Pues mira, ahora te traigo. Hay una serie de ventajas, la proximidad, para el transporte, para la distribución, pero también para el conocimiento. Juan, Xavi y José María han asumido responsabilidades y han dado valor a sus empresas. No son los únicos. Gracias al proyecto de Cooperación Interterritorial Gestión Sostenible Rural, son muchas las organizaciones que se han convertido en un ejemplo a seguir. Tú también puedes hacer de la tuya una actividad sostenible y responsable. Tú también puedes dar valor a tu empresa. Gracias. 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 Gracias.